Madre mía chicos, cada día esto va avanzando un poco más, ya cada menos para que Platanomilla vuelva a ser lo que era antes Una de las mejores ciudades de Minecraft, de hecho ahora mismo creo que mis amigos Mago y Exo Tienen que estar ahí construyendo mi casa o al menos comenzando ya a construir mi nueva casa Que la verdad que no tengo ni idea de cuál va a ser el diseño de mi nueva casa Pero espero que me vale muchísimo porque mucha gente ha dicho Mas y ya es hora de que te busques una nueva casa y que sea un poco diferente a lo que siempre ha sido tu casa durante todos estos años Así que chicos, estoy pensando diseños para mi futura casa Así que vamos a ver si encuentro algo que muele muchísimo y que sea mi nueva casa Aquí estamos en la zona, ¡eh chicos! Pícale, pícale y Exo, dale Ahí os veo, ahí os veo, muy bien a Tom ahí trabajando ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis Mago y Exo? Muy bien, aquí estamos Ahí os veo, ¿estáis picando el suelo o qué estáis? ¿Como quitando el plan para hacer un agujero o cuál es vuestro plan? Para hacer la estructura de la caja Ah, vale, vale, pero espérate, espérate Que hace que nada voy a poner el reto like, chicos, chicas Todo el mundo tiene que reventar el botón de like Ahora mismo, no olviden suscribirse al canal Para no tener ningún video y no comentar la palabra casa Si queréis que termine construir mi casa ¡Bien! Muy buena chicos, muy buena Habéis avanzado bastante, la verdad Ah, sí, tenemos que decir una cosa Estuvimos usando la TNT Y bueno, vino alguien a decirnos que llevamos cuidado Así que no hemos pasado a los piquicos estos Que vamos poquito a poquito y estamos dejándolos pulidos pulidos Esto es lo que tenéis ahí como unos taladros, ¿no? Un momento, un momento, un momento, un momento ¡Pare, pare, pare, pare! ¡Eh, qué es esto! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esperad, chicos, esto es justamente debajo de mi casa, ¿no? Sí, 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 sí Chicos, nunca en mi vida había visto esta puerta Una puerta secreta ¿Y qué hay aquí debajo? Estos son rezos de gente de antes, ¿no? No, 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 si yo vivía aquí O sea, esto Yo no lo he construido O sea, esto lo ha tenido que hacer a alguien A lo mejor que vivía antes que tú aquí Tenía algo ahí abajo chulo, ¿eh? No sé No, 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 que va, que va, que va Si el primero que vivía fue yo O sea, no tiene sentido Esto lo ha tenido que construir Vosotros no fuisteis, ¿no? Cuando estuvisteis en mi casa Vale, pues a ver, chicos, vale A ver, da igual que seáis los obreros Tomad las armas esas que tenéis en las manos Y vamos a abrir esta compuerta A ver qué hay Esperate, esperate, esperate No las abran, no las abran, muchachos Que ahí puede haber gases lacrimógenos de esos Que no pueden dejar para allá Vale, vamos a hacer una cosa Abro y salimos corriendo, ¿vale? Venga, a la de tres Una, dos y tres ¡Corre, corre, 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 corre! No, 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 pues no No ha hecho nada, no ha hecho nada, vale Es seguro, eso aparece, chicos A ver Bueno, un poco raro, ¿eh? Pero bueno, como cerrado Pero nada Claro, claro Esto tiene pinta de que es como un búnker O algo así Vale, un momento Voy a bajar, ¿eh? Venga Yo me armo de valor, chicos Seguidme Pero, pero me ha dicho por tarde Tranquilo, tranquilo Uy, guay, ¿qué es esto? Hay aquí como una puerta secreta, chicos A ver, un momento, un momento Voy a abrirla, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Pero! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¿Qué? Hay pichos aquí a los lados Van a ver, tranquilidad, chicos Al parecer Hemos encontrado Un oscuro secreto Que hay ahí Debajo de mi casa O sea ¡Dios mío! Dios mío, os lo juro Mira que llevo años viviendo en esta zona Nunca había visto esta sala ¿Quién la ha construido? ¿Y en qué momento? Y... Pero, más así ¿Qué tienes ahí dentro, chicos? ¿Qué tienes ahí dentro, tú? Esto estaba debajo de tu casa Todo el rato O sea, ¿cómo puede ser que no lo supieras tú? Pues no, no lo sé Pero, pues... Ya, dejad de hablar como obrero Por favor, que me pones muy nervioso Pero, ¿por qué? Si somos obreros más Y yo tengo que... Venga, vale, vale Vamos a dejarlo Vale, ahora vamos a centrarnos A ver, chicos Estamos aquí debajo de mi casa Y hemos encontrado Esta zona secreta La cual está llena de trampas Mira, tenemos aquí Estos pinchos Que si nos acercamos ¡Ah! ¡Nos ha hecho daño! ¡Tenemos fuego! Vale, hay un salto De tres bloques de lava Así que, eh... ¿Sabéis de parkour, no? ¿Se os da bien, no? Sí, sí, sí Vale, vale Pues venga Echadme una mano Vamos a saltar a la de tres, eh Una, dos Espérate, Maxi Espérate, espérate, espérate ¿Qué pasa? Echarme una mano es Pegarte una colleja No, 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 no Que me eches una mano Te aplaudimos No, y te están de averiguar Qué es lo que hay En esa cámara acorazada Que hay ahí Qué secreto O sea Es que a lo mejor A lo mejor están mis amigos Ahí dentro ¡Ayú! Venga, vamos, vamos Ahí voy, eh Una, dos y tres ¡Ah! Vale, bien, perfecto Con cuidado, con cuidado, chicos Cuidado, mamá ¡Vamos, que te estás haciendo daño! Venga, saltad, chicos ¡Oh! Buenísima, buenísima Vamos, mamá Ahora salga tú Yo siempre me caía, eh ¡Ah! ¡Uf! ¡Madre mía! Casi no salta, chaval Vale, vale, vale Hemos pasado el primer obstáculo, chicos Hemos pasado la lava Ahora tenemos unos pinchos que... ¡Ah! ¡Cuidado, Maxi, cuidado! Y unos rayos láser Cuidado, cuidado Vale, a ver Aquí hay que hacer en plan Misión imposible, ¿vale? Así que vamos a pensar Vale, hay que saltar Desde este lado Hacia uno donde no haya pinchos, eh Venga, voy a intentarlo Venga, voy, eh A la de... ¡Ah! A la de tres Una, dos y tres ¡Ah! Vale, bien, perfecto ¡Uy! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Vale, id vosotros por otro camino ¡Ah! ¡Uf! Con cuidado Buenísima, Maxi, buenísima Yo voy por aquí Vale, con cuidado, Exo Salta, salta Salta también ¡Uy! Vale, lo hemos conseguido Vale, este es más fácil Aquí solo hay uno ¡Uop! Vale, bien, perfecto Dale, Maxi, dale, dale ¡Sáltale! A mí me da miedo esto, eh Si me como el láser este ¡Ah! Tranquilo, tranquilo ¡No! ¡Ay, no! Que hay una luz ahí arriba Vale, eh No puedo, no puedo Por aquí no puedo Tengo que volver para atrás Vale, Maxi, vale Vale, Maxi, vale para atrás Cuidado, Exo Ese camino no puede Porque te tropiezas Cuidado, cuidado, chicos Te tropiezas por la luz Vete, vete hacia atrás Vete hacia atrás ¡Aaay! Vale, bien, perfecto ¡Uy! ¡Madre de Dios! ¡Cuidado, cuidado con el láser! ¡Cuidado con el láser! No, veis que salta una alarma Vale, vamos, vamos ¡Avanos, chicos! ¡Uop! Vale, bien, perfecto Estamos aquí Ante el último obstáculo Vamos, vamos, vamos Salta Aquí, a este mismo Cuidado Ahí ¡Ah! Que no salte el láser, eh ¡Uf! ¡Ah! 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 ¡Está buenísima! ¡El tobillo! ¡Dios! Vale, vale, estamos, estamos Vale, chicos Ahí delante tenemos la cámara acorrazada A lo mejor ahí se encuentran mis amigos Me voy a saltar ¡Uuup! Vale, bien, perfecto ¡Hola! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡No nos van a escuchar desde aquí fuera! ¡Hola! Si hay alguien dentro yo creo que no nos oyen, ¿eh? Más así Ay, Dios mío, es verdad Porque está muy bien acorrazada Vale, vale A ver, chicos Aquí hay un panel para poner una contraseña Así que alguien ha tenido que encerrar algo O alguien aquí dentro Con una contraseña Así que venga, decime ejemplos de contraseña Venga, va Venga, decime ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡No, no funciona! ¡Venga, otra, otra, otra! ¡Otra combinación! ¡Uno, uno, uno, uno! Vale ¡Uno, uno, uno, uno! ¡No! ¡Esta no es tampoco! Es cero, 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 cero ¡Cero, cero! ¡No, tampoco! ¡No es cero, cero! Dejado a mí Cinco, 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 cinco Tampoco, tampoco Tampoco, cero, cero, siete No, tampoco Vale, a ver Hay que empezar ¡Eh! Ya sé 1995 ¿Dónde nací? Ah, pues no ¿Algún número? ¿Qué número? ¿Qué número? A ver, piensa ¿Quién ha podido hacer esto? A ver, piensa Mási A lo mejor tienes algún código Que hayas utilizado ¡Sí, sí, sí, sí! Hace poco A lo mejor ¿Será que esto lo ha hecho? ¿Lo habrá hecho Elías? Espera un momento Cero, tres, seis, cero ¡Lo hemos hecho, chicos! ¿Qué es? A ver, voy a abrir Voy a abrir Voy a abrir ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Mi gatita! ¡No puede ser! ¡Rin! ¡Kimmy! ¡Ineko! ¿Y... ¿Qué es esto? Le han hecho Le habían hecho un búnker Para sobrevivir Elías protegió a mis gatitas Chicos Antes de que ocurriera Esa desgracia en Platanomilla Elías guardó a mis gatitas Porque las quería muchísimo Y han estado aquí Durante todo este tiempo De vuelta contra mi gatita Te he echado mucho de menos ¡Un famoso gatita más! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Mi estrella gatita! Mira, ahí está aquí Es Kimmy ¡Mirad! Y le pusieron mi cabeza ¡Y Neko! ¿Estás diciendo que han estado aquí Todo este tiempo las gatitas? ¡Sí! Al parecer, sí Este era el secreto Que había debajo de mi casa Y yo me fui pensando Que me habían abandonado Que habían desaparecido mis gatitas Pero aquí estaban Muchísimas gracias Elías Por haberlas guardado Pero... Y ahora Esto significa que mis amigos No estaban aquí Tampoco Sigo sin encontrar a mis amigos Pero bueno No pasa nada Hemos encontrado a mis gatitas Chicos Vale, a ver Vosotros que tenéis más fuerza ¿Podéis llevaros a las gatitas Y pasar por todo este Parkour así raro Que hay que hacer? ¡Sí! Tranquilo ¡Venga, chicos! Recoged las que son Son muy buenas Son muy buenas No os preocupéis Venga, vamos allá, chicos ¡Vamos! Madre mía No me lo creo, chicos Hemos vuelto a encontrar A mi gatita En Minecraft O sea Ha sido un sueño En realidad Las echaba muchísimo de menos Y ahora van a poder vivir Conmigo de nuevo aquí En Platanobillas Vamos, chicos Salimos de la zona secreta ¿Alguien se ha caído la lava? ¿Hola? No, estamos bien Estamos bien Vale, vale Me ha parecido Es que para salir Para salir hay que cerrar la puerta Vale, os la vuelvo a abrir Perfecto, chicos Hemos conseguido salir Con mis tres gatitas Aquí de nuevo En Platanobillas No me lo creo Estamos poco a poco Recuperando la antigua esencia De lo que era esta ciudad Ya están, mis amigas Ahora faltarán Mis amigos Ya están aquí Ya están aquí Ya están aquí Así que vamos a tener que aprender a pescar Chicos Así que venga Seguidme Que hay que pescar un poco de pescado Para mi gatita Vale Tenemos que craftarnos una caña Bueno, no pasa nada Os vamos a enseñar a pescar Para hacerle la comida a mi gatita ¿Nos están siguiendo? ¡Mirad! ¡Mirad! Que monos que son Vale, a ver Agua Mira Mismamente por aquí Podemos ponernos a pescar Y así conseguimos comida Con cuidado A ver, por aquí ¡Uoh! Madre mía, chicos Soy muy feliz Porque las he vuelto a encontrar Después de tantos meses en soledad Pensé que sinceramente Les había ocurrido algo malo Pero no Han estado todo este tiempo Debajo de mi casa En Minecraft, chicos Hoy encontré Un oscuro secreto Debajo de mi casa En Minecraft Pero al final Ha sido la buena noticia Gracias, chicos ¡Uoh! Cañicas Bueno, vea Toma eso Una para ti Una para ti Que se están bañando y todo Es que a ver, Maxi Nosotros como obreros Como no tenemos comida y tal Pues tenemos que buscarnos la vida Bueno, chicos No os preocupéis Poco a poco vamos avanzando En Platanomilla Y ya veréis Como todo esto Va a ir mejorando Y será una gran ciudad Con todo tipo de luvas Así que venga Chicos Vamos a pescar Que hay que buscar comida Para mis gatitas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!